En materia local, la propuesta del toque de queda, ayer hablamos, aquí tuvo un invitado nuestro, el alcalde de la ciudad de Colón, señor Galván, él explicó su punto de vista acerca de la implementación del toque de queda en Colón, la segunda ciudad más importante del país. Pero ante esta posibilidad, varias organizaciones se han manifestado, incluso la Asociación Panameña de Ejecutivos de la Empresa, conocida por su sigla como APD, propone que esta medida podría incluso, según han manifestado, violar las garantías fundamentales de los panameños, la Constitución, y que no es muy positiva la medida, doctor Noriega, en su perspectiva jurídica para hacer docencia, ¿cuál es su opinión? Bien, los toques de queda son muy controversiales en ciencias políticas en el derecho constitucional. Hay circunstancias en las que amerita, por ejemplo, recordamos lo que pasó en la época de la pandemia, que había que controlar la circulación de la población, en fin. Y hay momentos, desastres naturales, o momentos de perturbación política donde también son necesarios. Pero usar un toque de queda, me refiero a un toque de queda para toda la población, no solo para los menores. Usar un toque de queda generalizado como una herramienta de política pública es sumamente ineficaz y además es una violación federal ante las garantías constitucionales de las personas. Hay muchas personas adultas que tienen que estar en las calles a altas horas de la noche. Los que van a trabajar, los que vienen a su trabajo, los que han tenido una emergencia familiar, los que de pronto el niño tiene que hacer una tarea y tiene que ir corriendo a un supermercado o a una farmacia a buscar algo. En fin, mil razones por las cuales, mil razones buenas y honestas por las cuales uno debe estar a altas horas de la noche en la calle. Entonces, esa complejidad, esa complicación de que tienes que justificar por qué estás en la calle. Y si yo no tengo cómo justificar que voy a una farmacia o yo no tengo cómo justificar que vengo del hospital, de visitar a un pariente, en fin. Esto puede terminar convirtiéndose en una fuente de injusticia permanente, mientras que los capos de la droga y los verdaderos gánsteres y gente de crimen organizados se van a reír de la medida. Porque ellos tienen cómo operar perfectamente sin chocar directamente con este tipo de medidas. Entonces creo que el Estado tiene... Los menores de edad está bien, pero el Estado tiene que buscar medidas un poquito más inteligentes que cerrar toda la economía, que es prácticamente lo que pasa si en un distrito como Colón o San Miguelito, decimos, los adultos no pueden circular después de las 10 de la noche, o sea, la noche, o sea, la noche, la hora que sea. Camila. No, aparte de que uno no debería tener que justificar el salir de su casa. Si yo quiero salir a mirar la luna, yo no tendría por qué darle una explicación a un policía de que salí porque quería ver las estrellas en la noche. Para algo vivimos en un país libre. Aparte de que, de que, bueno, el presidente dijo ayer, porque justo hablamos la semana pasada de que no se había dado ningún tipo de evidencia de que el toque de queda de los menores de edad estaba funcionando. Según el presidente, la incidencia delictiva en San Miguelito ha bajado 11% desde que pusieron el toque de queda de los menores. No sé cuáles son las cifras exactas. Sería bueno que dieran mayores detalles, pero San Miguelito, por ejemplo, es un área tan grande. O sea, si hay un problema, él dijo, por ejemplo, que en Belisario Frías creo que dijo que hay un problema particular. Bueno, habría que explorar qué está pasando ahí y si se tiene que hacer una medida temporal o algo en particular ahí. Pero San Miguelito es un mundo. Colón es un mundo. Camila, pero perdón, que aporte a tu argumento. Pero fue el toque de queda en San Miguelito lo que afectó o fue el hecho de que mandaste 1.032 policías a San Miguelito? O sea, que fue. Estoy totalmente de acuerdo. Para eso es que sería interesante ver un poco más el detalle a qué se refieren con eso. O sea, cuáles son las cifras si es que determinaron que que en ciertas áreas del día o de la noche, porque en especial. Con con entre acciones que se están tomando, podrían ser, podrían ser varias cosas. Podrían ser que todo mundo está resfriado y todos los delincuentes también se quedaron en su casa. Podrían ser una gran cantidad de cosas. ¿Cómo se correlaciona eso? A que vamos a encerrar a toda la población de particularmente de distritos tan grandes como esos por un periodo no determinado de tiempo, porque no han dicho que es un toque de queda por 15 días o por 10 días. Entonces tienen que dar una mayor explicación o decir por qué están tomando esa medida y no otras. O si van, como decía Dalia, si van a complementar esa medida con otras. Pero no puede ser tan fácil como vamos a expandir un toque de queda y punto. Porque es más fácil para ellos que para la población. Es una controvertida iniciativa. Comenzando por ahí, eso puede causar algún tipo de turbulencia en el tiempo. Vamos a mirar comisión futura. No, o puede ser demandado por inconstitucional también, por alguien. No sé si se ha hecho antes. Vamos a ir para allá. Y la pregunta es para el doctor Noliaga. El doctor Noliaga, vivimos en un país que en cualquier momento puede darse un hecho por combustión espontánea, ¿no? Porque hay muchas cosas que están ocurriendo. Mucha turbulencia, como digo yo, una chispa en un polvorín causa cosas desagradables, inesperadas. Nosotros nos empeñamos en este programa por hacer docencia. Ese es nuestro objetivo como medio de comunicación y como comunicadores. Doctor Rodrigo Noliaga, a ver, hay fundamentos para levantar las garantías en la Constitución, ¿correcto? Sí, totalmente. Y hay un método para hacerlo. Hay un método para hacerlo. El Ejecutivo tiene, en ese caso, 10 días para pasarlo a la Asamblea Nacional, que a su vez sería la que la aprobaría. ¿Correcto, doctor Noliaga? Sí, 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 sí. ¿Cuáles son? Ya hablamos del aspecto económico, por una parte. El impacto económico que tendría. O sea, yo estoy parcialmente de acuerdo con que los chiquillos, los menores de edad no tienen nada que hacer en la calle. Nada, nada es nada en horas de la noche avanzada. Para nada. Yo creo que ahí tenemos un problema también de las familias, doctor Noliaga. No únicamente un problema externo, es un problema de la familia. Hablo de familias disfuncionales, donde los hijos no respetan a los padres, donde los padres no respetan a los hijos. En fin, una tragedia panameña. ¿Cómo lograr unir ambas cosas para bien, doctor Noliaga? Porque decirle a los adultos que tienen que quedarse en casa, ustedes han dado razones y justificaciones muy de fondo. ¿Cómo hacer, doctor Noliaga? Y si realmente ese tipo de medidas funcionan. Me dirán, bueno, en El Salvador, alto. El Salvador tiene una situación de excepción por otras razones. Y en El Salvador también hay un gran cuestionamiento de una gran cantidad de jóvenes que han sido arrestados y que se han llevado justo por pecadores o como sea que diga el dicho. Tampoco es el parangón de lo mejor del mundo. Ok, a ver, doctor Noliaga. ¿Qué debe tomarse en consideración por parte de las autoridades para no incurrir en un acto de inconstitucionalidad? Yo creo que primero tenemos que entender que tenemos un manual de un usuario de República que se llama la Constitución Política de la República de Panamá. Allí establecen cómo se hace eso. Precisamente, usted ha escrito exactamente el mecanismo. El Estado puede declarar en toda la República o en una parte de la República un estado de emergencia, puede levantar las garantías y después de 10 días esto va a la Asamblea Nacional. Y perfectamente en la Asamblea Nacional hay un debate democrático sobre la conveniencia o no de estas medidas. Y salvamos la parte constitucional. Ahora, la parte económica, entendemos que ya esta es una economía, sobre todo en la zona de tránsito, esta es una economía de 24 horas. Esta es una economía de 24 horas. Aquí pasan barcos por el Canal de Panamá 24 horas. Nosotros tenemos un pop de las Américas en el aeropuerto internacional documento que funciona 24 horas corridas. Entonces, si cortamos eslabones funcionales de esos servicios, de esa plataforma, vamos a tener problemas económicos más tarde que temprano. O más temprano que tarde, perdón. Por el hecho de que nos vamos a quedar sin los trabajadores. Vamos a suponer que dejamos a los supermercados sin empacadores las noches. A las nueve de la noche no puede haber un solo empacador. Asumiendo que algunos sean menores de edad y otros simplemente no lo son. Pero no puede haber un solo empacador. La práctica significa que a las nueve de la noche cierran los supermercados. Esa es una cantidad de gente que trabaja en los supermercados. Cajeras, las personas de aseo, los carniceros, los seguridad. Todo ese personal queda desempleado. Igual con los restaurantes. Igual con estos negocios de comidas rápidas. En fin. O sea, estamos hablando de medidas que pueden tener una afectación económica bien fuerte en este país. Justo en un momento en que necesitamos reactivar la economía. Esto no significa que no hagamos mal. Yo creo que el movimiento de mil, más de mil policías para San Miguelito es una buena medida. Es una buena medida. Lo que está haciendo la alcaldesa Irma Hernández es importantísimo. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque ha dado un servicio público a San Miguelito. Ha recuperado áreas comunes. Ha recogido achatarra. Ha recogido basura. Está haciendo actividades sociales y comunitarias para los jóvenes. O sea, le está dando una alternativa a la población y está mejorando la estética, el funcionamiento del municipio. Eso tiene una teoría sociológica que se llama las ventanas rotas. Cuando la gente vive en un clima de desorden, un clima de anomia, un clima de suciedad, pues así como se ve afuera, se ve adentro. Entonces eso promueve la delincuencia, la delincuencia común. Y lo que está haciendo la alcaldesa va a tener un impacto a corto, a mediano y largo plazo en San Miguelito. Y creo que apoyarla con esos mil y tantos policías es buenísimo. Buenísimo porque le da esa herramienta de enfrentarse al crimen organizado, al microtráfico, etcétera, una serie de conductas a la violencia interfamiliar también. Que es importante que el Estado pueda hacer eso. Bien, en el caso de Colón hay que repetir la misma situación. Colón recordemos que tiene un problema de desempleo crónico. Desempleo crónico que lamentablemente se ha heredado por más de 40, 50 años. Y el Estado panameño muy fácilmente lo ha resuelto con proyectitos. El proyecto justo ahora se ven en la época de los militares. El proyecto de renovación urbana de Colón en la época de Varela. O sea, entonces son proyectos que son llamaradas de capullo. Mientras hay fondos públicos, pues hay empleo, hay actividad. Y luego pues ya eso desaparece cuando se acaba el proyecto público. Entonces hay que buscar soluciones sostenibles para Colón, al igual que para San Miguelito y al igual que para estas zonas críticas del país. Y ¿sabes qué? La panameña es una sociedad envenenada por la suspicacia. Hay que quitar cualquier tipo de posibilidad de que esa suspicacia comience a crecer. En esto hay que enmarcarse dentro de lo que es la modernidad. Está de por medio una realidad. Hay narcotráfico, hay crimen organizado. Pero la idea de esto no es hundir el barco por atrapar unos ratones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso. Pero sobre todo un país democrático como el nuestro hay que respetar los derechos de los ciudadanos, pero también respetar la vida de los que se ven amenazados por el AMPA. Creo que ahí hay que buscar un equilibrio, a mi juicio. Totalmente. Y hay que buscar medidas más inteligentes. Porque esto es una medida, vamos a decir, una medida bruta, una medida así a la fuerza, pues. Como bien señaló Camila, van a pagar justo por pecadores. Hay 10 delincuentes, vamos a castigar a mil personas para afectar a estos 10 delincuentes. Que simplemente cambian de hora. Está bien, yo a las 9 de la noche no voy a salir a robar, voy a salir a robar a las 7 de la noche. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. La educación es un derecho humano. La formación está destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas. La transmisión de conocimientos a una persona para la que se forme es algo loable. Es una labor del Estado, no de los gobiernos, del Estado. Hay que separar Estado de gobierno. Los gobiernos son transitorios. El Estado es eterno. La educación en el siglo XXI en Panamá, estoy hablando de las últimas transnistraciones. En materia científica, en materia digital y tecnológica, no se ha transformado adecuadamente ese modelo del sistema educativo público, sobre todo. Ahora resulta ser que hay un anuncio que Panamá no va a participar en las pruebas PISA. A ver, ¿qué son las pruebas PISA? Esto lo que hace es medir la cantidad de la educación pública, entre otras cosas, en los países del mundo. No en Panamá, no en Centroamérica. Entonces, ¿cómo podemos tomarle el pulso a la realidad o diagnosticar el nivel educativo de Panamá si nosotros no nos sometemos al análisis internacional? Y atención, sería la segunda vez que Panamá no participa en las pruebas PISA. Esa es la otra parte de la historia. Doctor Noriega, ¿una buena decisión o no? Esta que se ha anunciado de no participar en la retórica Panamá. Yo, con todo respeto, siguiendo Camila, Rubén, a la audiencia, yo con todo respeto por la persona que tomó la decisión. Creo que es la segunda vez que esa misma persona comete ese error. Esto es, lo voy a poner un tema muy simple. Esto es como si una persona que tiene propensión al cáncer por razones familiares decide, no me voy a hacer la mamografía o no me voy a hacer la prueba de PISA porque yo sé que en la familia hay cáncer de próstata o cáncer de seno, pero yo no me voy a hacer la prueba. O sea, a quien perjudicas es a ti mismo. Y en este caso es lo mismo que pasa. Muchas empresas multinacionales, y Panamá tiene una plataforma óptima para empresas multinacionales, muchas empresas multinacionales buscan los resultados de la prueba PISA para tomar decisiones de inversión. Bueno, busquen ese reloj que dice Panamá, dice no disponible porque Panamá no lo ha hecho. Ese es el mensaje que estamos mandando. El mensaje que debemos mandar es si la vamos a hacer. Sabemos que estamos mal, queremos que nos ayuden a saber exactamente que estamos mal. Nosotros sabemos que estamos mal. Yo no soy especialista en educación. Yo puedo pensar, bueno, es que estamos mal porque las escuelas necesitan mantenimiento y de pronto hay que meter cafeterías y de pronto hay que pagar los libros o de pronto hay que meter la TOPS. Pero resulta ser que la prueba PISA te dice, no, el problema es que tus maestros y tus profesores no tienen las capacidades para transmitir el conocimiento. Eso no tiene nada que ver con la TOPS, eso no tiene nada que ver con mantenimiento de las escuelas, que son temas importantes a discutir, pero sí tiene que ver con el tema de que no estamos formando adecuadamente a los dictadores. Por ejemplo, eso es muy comprometido, muy inconveniente para el estatus actual que tenemos en el sector educativo. Entonces es importante que nos midamos, no importa que salgamos de último, es importante que nos midamos porque eso a la vez es una herramienta de presión, una herramienta de transparencia para fomentar los cambios. Y en algún momento se tienen que hacer esos cambios. En algún momento algún gobierno, como está haciendo este gobierno con el tema del seguro social, va a tomar el tema de la educación por los cuernos y va a decir, ¿sabes qué? Esto lo vamos a cambiar en este gobierno. Y para eso necesitamos la DAP. Miren, amigos, la educación debe trascender más allá de las administraciones gubernamentales, partiendo de ahí. Por ejemplo, nosotros somos testigos, al igual que ustedes, obviamente, que todos los años sabemos qué día inician las clases y no están las escuelas listas. Vamos a comenzar por ahí. La punta del iceberg, nada más la naricita. No se puede pensar nada más en que aquí la educación privada sea de buena calidad y la pública vaya a crear personas un andamiaje educativo muy frágil que además de eso no van a servir para otra cosa en la vida que buscar trabajos de muy bajo nivel. Esa es la realidad. O sea, en la medida que aquí hombre, vamos a recordar cuando la impresión del canal había escasez de técnicos y profesionales. No lo olvidemos. Ahí está. Se tuvo que recubrir a personas de fuera. Entonces, la educación, repito, es un derecho humano fundamental. Hay compromisos adquiridos con los diálogos por la educación. Vamos a cumplirlos. Lo que no se mide no existe. Y no se puede corregir. Lo que no se mide no se puede corregir. Era de caminar. No, y si, por ejemplo, he visto algunos argumentos de que es que cuesta ocho millones de dólares están metidos en la prueba PISA. Bueno, justamente se han estado quejando de que no le dieron el 7% del PIB a la educación, el presupuesto que ahora tienen que corregir porque no haya manera que se lo gastaran. Bueno, hay tan ocho millones de dólares que pueden incluir ahí y que no es un mero gasto. Que si es mucho o poco, yo no sé, pero pero sí creo que es un error no participar en la prueba que se nos va a arrojar que no se ha hecho nada, que si consideran que es que los resultados van a ser iguales, bueno, pero que nos lo digan. Que nos lo digan. Entonces, y vamos haciendo la estrategia para la siguiente. Mira, en este Panamá, querido, hay un precarismo intelectual evidente. Lean ustedes las personas como escriben. Comencemos por ahí. Métanse a WhatsApp, métanse a las redes sociales para que vean que queda al desnudo este precarismo intelectual que estoy yo mencionando. Ofensas aparte, por supuesto. Es que no ha habido nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje, amigos. Así de sencillo. Se congeló en el tiempo, lamentablemente. Debemos tener una educación inclusiva, que tenga altos estándares de calidad es porque es un bien público de todos. Doctor Moria, que me explico, o sea, no debe ser nada más un privilegio de algunos en desmedro de las mayorías. Esa es la parte que a mí me incomoda que hemos estado caminando por ese trecho, ese sendero, sin mirar a los lados. Y lo que estamos dejando atrás es una cantidad de jóvenes que no están preparados para subir al ascensor del progreso, doctor Moria. No, y lo estamos viendo, el resultado de ese sistema, lo estamos viendo en el debate del seguro social. La gente no entiende conceptos elementales de finanzas. No entiende que el seguro social no tiene un sombrero de mago en el cual salen conejos financieros. Ay, mira, encontramos 100 millones, aquí encontramos 500, aquí encontramos 1000. No entienden eso. Y los números son igual 100 dólares que hablar de 100 millones que hablar de 1000 millones. Eso es igualito. Entonces, es un tema que tiene que ver precisamente con los fallos históricos y crónicos de la educación panameña. Y nosotros solíamos tener de las mejores educaciones públicas del continente americano. Éramos envidiados en los años 50, 60, 70, éramos de los países que éramos envidiados y hemos perdido eso en los últimos 40 años. Entonces, yo creo que eso es fundamental que entendamos el daño que nos hemos hecho como país al tener una educación menos que mediocre. Menos que mediocre. Tenemos gente brillante que a pesar de eso se ha destacado, pero cada vez va a ser más difícil. En un mundo en el que usted mencionaba al principio, los temas de inteligencia artificial y robótica y todo esto, ¿cómo van a competir esos muchachos que ni siquiera tienen fundamento en matemáticas, en ciencias? ¿Cómo van a competir esas muchachas que el laboratorio de la escuela estaba cerrado, no tenían profesor o simplemente, bueno, no había insumo para el laboratorio, así que un poco de cosas ahí en un tablero y listo, pues ya tienen la nota. No puede ser, eso no puede ser. Necesitamos despertar de esta pesadilla y negarnos a hacer la prueba a PISA con el argumento de que vamos a usar ese dinero en capacitación. Hombre, pero si tienen los otros 5 mil millones para hacer capacitación. Entonces, eso es una falacia. Simplemente no queremos reconocer un hecho de que estamos mal y las razones por las que estamos mal no son la falta de la TOPS, no son la falta de la TOPS la razón por la que estamos mal en la educación. ¿Saben qué, amigos? La última prueba PISA en la cual participó Panamón reveló, débeló la falencia que tiene nuestra educación en materia de ciencia y matemática. Imagínense ustedes, a lo mejor somos buenos en educación física, tenemos buenos atletas, ah, perfecto, ganchito. Pero eso es todo. Vamos a poner un alto a ese tipo de actitud y mirar con más detenimiento que nueva generación estamos formando y forjando, ¿no? Los compromisos esos adquiridos en los famosos diálogos, ¿se acuerda, doctor, no? No se han cumplido. Entonces, hay faltas estrategias de enseñanza y aprendizaje. Hombre, la única manera de corregir es aceptar las falencias donde están las debilidades y realmente esto es innegable, irreputable que la educación panameña tiene muy la pública estoy hablando tiene muy bajos estándares. Es más, yo no sé si llegan a estándares, muy baja calidad para ponerla en su justa medida. Yo repensaría esto de que nos atrevamos a medirnos. Sí, eso es atreverse. Eso es preparar o abonar el terreno para saber cuál es la realidad íntima de nuestra educación. Don Guillermo, dentro de la educación pública panameña tenemos grandes ejemplos de éxito como el Fermín Nodola, Guillermo Andara, el Instituto Nacional de Jada Roca, el Instituto Nacional en sus buenos tiempos, el Alta y Oficio, el Chami Humana, etc. Entonces tenemos ejemplos dentro del propio sistema público que se pueden retomar. Ah, ¿por qué funciona la Guillermo Andara Galimani en Panamá Oeste? ¿Qué hay allí que podemos replicar? ¿Qué hagan su bien? La Renteja de Jada Roca en las tablas ¿por qué funciona la José Daniel Crespo en Chité? Entonces, ahí hay experiencias, experiencias que pueden servir de modelo para el resto del sistema. Entonces, hay como pereza, pero también hay mediocridad del propio régimen educativo. Y ya lo vimos con este último escándalo de la venta, lamentablemente, hay que pagar coimas para entrar al sistema educativo. Y esto no es nuevo, lamentablemente. Me han dicho maestros y maestras, docentes, me han dicho que hay hasta intercambios de favores sexuales para conseguir este tipo de cosas. Entonces, eso no puede ser. Eso no puede ser que todo, desde vender billetes de lotería hasta ser maestros y hace unos meses tuvimos el escándalo de los médicos que si ustedes compraban los turnos y había un prestamista, mataron al prestamista, por cierto, y había todo un círculo de corrupción metido en la venta de los turnos en la hora de gente a los médicos. Bueno, hablando de turno, es el turno de este gobierno. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El tema de la caja de seguro social es parte de nuestras vidas desde hace varias décadas. Ya sabemos que los últimos gobiernos no se han atrevido a tocar ese turbulento tema y se han hecho los de la vista gorda. Hay un tema, hay una forma muy coloquial de decirlo, patean la lata para que el siguiente gobierno lo haga. La actual administración de salida salió al paso, de salida, que salió para enfrentar esta situación y estamos viendo que ha llegado un punto donde se están dando estas discusiones en las mesas de diálogo en la presidencia de la República. Pero se ha anunciado que la AMOAX, la Asociación de Médicos, Dontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social, anuncian que se van a sumar a un llamado que han hecho dos docentes en una marcha pacífica que van a realizar en defensa de la Caja de Seguro Social. Uno de los más beligerantes es lo que se conoce como el AEVE, que es la Asociación de Educadores de Lagüenses, han anunciado una caminata, una advertencia para este jueves, o sea, para pasado mañana. Entonces, vamos a ver realmente esto que es un anuncio que hay que tomar en consideración porque con un derecho uno no puede estar, pero porque está en orden, sin afectar a terceros. Pues la fórmula no se pero esta es una señal de que algo falta en estas mesas de negociación por lo que acabo de anunciar, doctor Noría y a Camila Rubén. Yo creo que tenemos que entender algo y lo señalaba Camila en la pausa. Están marchando a priori, de forma prefectiva. No hay ninguna propuesta conocida. Yo lamento decirlo, pero en la Caja de Seguro Social hay muchos héroes y heroínas vestidos de pata blanca y estetoscopio, pero también hay muchos villanos. Hay médicos que a las 11 de la mañana desaparecieron. Hay médicos que le dicen a los pacientes, mira, en mi clínica privada yo te opero la próxima semana, pero si estás esperando aquí, bueno, eso puede pasar dos años. Y cosas de todo tipo, horrores de todo tipo. Eso yo lamento que Damoax, que es una institución, un remio que sacó mucho respeto durante el régimen militar defendiendo las libertades, pase al bando de los villanos. Porque lamentablemente yo siento que muchos de los remios educativos que tienen un régimen de jubilación especial, ojo, tienen un régimen de jubilación especial que es el PRA, que se paga también con los impuestos, al igual que los policías y bomberos y demás, esté participando de este tipo de movimientos porque realmente demuestra que ellos no quieren ser parte de la solución, ellos quieren seguir siendo parte del problema. Obviamente lo que proponga el gobierno no son las dos tablas que bajó Moisés de su conversación con Dios en que están los diez mandamientos. Lo que proponga el gobierno, lo que salga de la mesa hasta que se está desarrollando la presidencia, seguramente estará sujeto a cambios y negociaciones en la Asamblea Nacional. Seguramente habrá que bajar aquí y subir allá. Eso se entiende perfectamente. Pero amenazar con huelgas, amenazar con paros, yo creo que esos antipatrióticos no corresponden a este momento. Están perdiendo la oportunidad de lujo de rediseñar un sistema de salud y un sistema de seguridad social que responda a las necesidades del país, del presente y del futuro. Lo están perdiendo tratando de defender privilegios. Yo creo que es muy triste que la MOACS esté en ese rincón cuando ellos deberían ser los portastandartes del cambio, el mejoramiento de los servicios de salud y el mejoramiento de los servicios de las jubilaciones en Panamá. los educadores también está saliendo del paso doctor Noriega. Estas agrupaciones que son pesaditas, no son cualquier cosa doctor Noriega, son gente realmente convencida de sus objetivos, ¿no? ¿Qué le va a hacer el gobierno en su opinión, doctor? Yo creo que el gobierno debe seguir con la iniciativa que lleva adelante en la presidencia, mantener ese espacio porque ese espacio no es un espacio del gobierno, es un espacio del país. Debe invitar a estos grupos vengan y hagan su propuesta. Si quieren pongamos un micrófono, pongamos esto en cadena nacional y que escuchemos su propuesta. Y si quieren recibir llamadas, recibimos llamadas. Y que alguien llame y le pregunte a los maestros o le pregunte a los médicos, bueno, ¿y cómo se va a pagar eso? Usted dice, ¿a quién le quitamos la plata al canal? Ok, vamos a quitarle la plata al canal. Perfecto. Vamos a darle todo el dinero al canal y se lo vamos a dar al seguro social. Seguimos igualitos. En cinco años volvemos a caer en un déficit. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos el problema de que los médicos en la privada operan todos los días pero en el seguro social tienen días para operar? ¿Cómo resolvemos el tema del ausentismo de especialistas? ¿Cómo resolvemos el problema de que el seguro social beca a costo de decenas de miles y cientos de miles de dólares a médicos para que se especialicen en el extranjero y cuando vuelven no quieren irse de la ciudad de Panamá, no quieren ir a Chiriquí, no quieren ir a Veragua, no quieren ir a la comarca, pero si ese era su contrato, entonces, ¿cómo resolvemos esos problemas? Entonces, yo creo que si seguimos defendiendo privilegios, al igual que los diputados tienen privilegios, hay estamentos de la sociedad, del servicio público que tienen privilegios. ¿No es? Los maestros y los docentes son los únicos en este país que tienen tres meses de vacaciones pagadas, lo han tenido históricamente y trabajan media jornada. Los médicos han tenido por muchos años el privilegio de salir de su jornada en estado antes de tiempo para ir a trabajar en una clínica privada y usualmente se llevan los pacientes de la seguridad social o del sector público para allá. Entonces, por favor. Eso socava el prestigio de algunos profesionales, eso es lo que dice, lamentablemente, ¿no? Hay que restaurar la confianza, restaurar la confianza en los ciudadanos con la mirada que le hacen a los profesionales de la medicina con rosas excepciones, la mayoría son muy comprometidos, lamentablemente, como en toda profesión, doctor Noriega, Camila, en toda profesión siempre hay quienes tienden a lastrarlas, lastrarlas con decisiones que son de grande perjuicio para los profesionales serios, ¿no? Porque hay unos que, a ver, muestran su desprecio hacia la regla del juego, doctor. Han llegado al punto, eso que dice usted, ¿no? El mercantilismo, ¿no? Mire, usted tiene que esperar aquí en el seguro dos años. Estoy parafraseándole usted, doctor, ¿no? Usted sabe mi clínica privada y yo le resuelo eso mañana. Oye, eso es antiético, doctor, a mi juicio, no sé usted cómo lo ve. Totalmente, totalmente, o sea, y en el seguro no hay insumos, pero ellos no protestan por la falta de insumos, no salen y no tancan la calle por la falta de insumos, no salen y no tancan la calle por la falta de medicina, por eso no, no salen y tancan la calle por su hora esta, por su escalafón, por su salario, por las reformas que todavía no se conoce cuáles son, pero igual vamos a salir a protestar. Entonces, si vas a tancar la calle, sé por él, tancar la calle por algo que le conviene a los pacientes. Oye, aquí no hay suficientes insumos, vamos a tancar la calle hasta que hay insumos, perfecto, está bien, por eso lo entiende. Aquí no hay los cuartos de operación, no los limpian adecuadamente, la lavandería del seguro social del complejo no está funcionando como debe ser, vamos a tancar la calle. Perfecto, se entiende, estás defendiendo tu institución, pero cuando estás en el otro lado, yo me temo que tarde o temprano la población panameña ponga en el mismo sitio a los choferes de taxis y a los médicos, porque va a sentir que los dos le están dando un mal servicio, que los dos le están diciendo no voy, entonces, eso es terrible, eso lo tienen que entender los médicos, eso lo tienen que entender los autólogos, tienen que entenderlo, y la población panameña pagó por sus estudios, de una forma bócrata. ¿Y sabe qué, doctor Camila y Rubén? Eso socava la legitimidad de cualquier movimiento que hagan, ¿saben por qué? Porque hay la impresión que están echando agua a su molino, esto es defendiendo sus intereses y sus privilegios sin mirar los del ciudadano. Ese es parte del problema que tienen que reivindicar, porque exactamente eso es lo que se percibe, la percepción es esa, ¿no? No me toquen lo mío porque, me explico, no, pero, como usted dice, ¿no? ¿Cuántas veces salen a la calle porque no hay insumos? Es una realidad. Porque no hay medicamentos, otra realidad. Vamos a pensar en el beneficio de la comunidad, no nada más en nuestros beneficios. Hasta aquí otra edición de En Perspectiva. Ha finalizado En Perspectiva. Un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.